Hola chicas, sean ustedes bienvenidas a un nuevo video Oigan, el día de hoy amanecí mormada, amanecí con el dolor de cuerpo y de cabeza a todo lo que da Días anteriores, de hecho, Sarai se me enfermó de la gripa, Ángel también De hecho, Ángel ando un poco enfermo como de tos también Y bueno, Sarai también, ayer amaneció un poquito mala, como igual con moquito irritable y así Entonces, ahorita todos andamos enfermos Ayer fue el cumpleaños, bueno, el festejo del cumpleaños de mi hermana Por aquí les voy a dejar algunas imágenes La verdad no les quise grabar mucho porque siento que siempre que vamos con mi hermana casi es lo mismo Entonces, pues dije, ay no, les voy a grabar tantito y hago vlog normal el día de hoy Entonces, como ustedes se podrían imaginar, el día de ayer pues me metí a la alberca Y anduve ahí un rato, la verdad me divertí muchísimo Pero, pues a los niños sí no los metí porque les digo, ellos ya andaban enfermo Pero el día de hoy sí amanecí, que la cabeza me anda explotando Y bueno, el cuerpo también, lo siento súper adolorido Bueno, en fin, este, acompáñenme ahorita a hacer el desayuno para mis bendiciones Ayer no me trajeron a los niños que cuido normalmente Bueno chicas, en esta ocasión se me antojó hacerles un pan francés Porque ya tiene ratito otra vez que no hago pan francés Aparte tenía ahí como unas rebanadas o más bien las tapas del pan ya algo pues viejitas y así Dije pues, con estas es más fácil de ocupar Así que empecé batiendo un plátano, o sea, haciéndolo como en tipo puré con el tenedor Y le agregué dos huevitos En esta ocasión pues no tenía canela chicas, pero normalmente esta lleva canela Y pues su respectiva leche, se revuelve todo Y se empieza a sumergir el pan Y ya nada más se pasa al sartén o al comal como yo lo estoy haciendo Con un poco de mantequilla Y empezar a echar todos los panes Y que se den como una pequeña doradita Y créanme que a todos los niños que se los he dado les encanta Bueno chicas, así es como estuvo quedando el pan francés Lo estuve acompañando con un poquito de plátano Vean, aquí están ya todos preparados Y bueno chicas, por aquí les voy a estar dejando algunas imágenes De lo que fue el festejo de mi hermana Créanme que mi intención sí era grabar a un inicio chicas Pero ya después mejor me decidí por no subir completamente el video Así que por aquí les voy a estar dejando algunas pequeñas tomas Como es normal y es común Obviamente me estuve metiendo a la alberca con mi hermana Y me la pasé casi todo el día ahí adentro Entré con mi hermana, con mi sobrina Mi hermana en esta ocasión estuvo festejando también a la familia de su esposo Así que hubieron más integrantes en esta ocasión Pues en este pequeño festejito La verdad me la pasé muy muy a gusto La estuvimos cantando las mañanitas Mi hermana estuvo partiendo su pastel Y incluso estuvo abriendo sus regalos chicas Yo la verdad tuve una pequeña cómplice Que es mi sobrina Para escoger el regalo de mi hermana En esta ocasión sí no me quería como complicar la vida Así que estuve pidiendo un poco de ayuda Y pues mi sobrina sabe los gustos de mi hermana Aparte de que habían ido recientemente a tiendas Coppel Y allí encontraron un alajero Que ahorita más adelantito se los voy a estar enseñando Y ese fue el regalo pues que yo le estuve dando Con decirles que yo estuve comiendo hasta que partieron el pastel Ya bastante tarde la verdad chicas Porque me metí a la alberca Y ya cuando me salí fue porque literalmente ya iban a partir el pastel Ahí estuvo Sarai La había llevado con un vestidito azul con blanco clarito El que mi mamá le había regalado para su cumpleaños Pero lo ensució súper fácil bien rápido Así que la estuve cambiando luego Y bueno chicas les digo yo comí ahí Mi hermana hizo de comer cevichito Y terminando mi ceviche literal me comí el postre O sea el pastel De verdad ese pastel estaba delicioso Pastel de las tres leches La pasamos muy muy a gusto Y les digo vean aquí ya estaba abriendo sus regalitos Le regalaron ahí varias cositas muy bonitas Le regalaron una cartera Mi mamá le estuvo regalando un collarcito bastante bonito También le estuvieron regalando esa bolsita Que es como para guardar el celular Guardar dinero y así cuando mi hermana se va a caminar Porque por si ustedes no lo sabían chicas Mi hermana le encanta salir a caminar Va a caminar todos los días Entonces pues ya es algo deportista Y pues igual le regalaron creo ahí unos mayones O unas blusas no recuerdo bien Le estuvieron regalando igual esas pinturas Algo de maquillaje También le estuvieron dando un kit de pedicure y manicure Todo ese tipo de cosas que sabemos pues que le gustan O que las necesita por su trabajo y así Muy bonitas esas sombras la verdad chicas Y bueno en fin como les dije Yo le estuve regalando ese alajero que está ahí Le encantó les digo pues yo tuve cómplice Así que ella sabía que le iba a gustar sí o sí Así que de verdad cuando yo llegué con él Fue como que ajá y lo compraste Es una sorpresa para ella Porque no se imaginaba que yo se lo iba a regalar Entonces pues ya se imaginarán Ella súper sorprendida y así Pues era algo que les digo que le iba a gustar Al final de cuentas Y bueno chicas por aquí les enseño las tomas bien Para que vean lo que es el alajerito este Tiene como un segurito a un lado Para que le pongan un candadito y así Está muy padre vean Y se hace así pues en dos en tres Tiene también para poner los anillitos Trae su espejito y toda la cosa La verdad es que sí está muy bonito A mí también me gustó mucho Y pues bueno ahí fue su regalito que le estuve dando Y bueno chicas ya regresando Ahora sí en la actualidad Les cuento pues ya terminé de desayunar Terminamos de desayunar más bien Me fui a cambiar Ya me quité mi pijamita y toda la cosa Y chicas como habían visto Pues acababa de lavar lo que son los forros Los cambios de la cama y todo esto Así que me toca estarlos poniendo Nada más que quiero contarles que en este día Que me tocó quitar todo esto de las sábanas y todo Chicas dejé tantito el colchón ahí Y Saraí se acercó y me hizo un embarradero Me llevó tierra al colchón Literalmente tierra Me llevó un plátano No hombre me lo ensució como no tienen una idea Obviamente yo le estuve dando una buena tallada Con el cepillo, con cloro, con vinagre Con todo lo que hay chicas Y por eso estuve tardando en estar poniendo esto O sea la sábana y el cubre colchón Y aún así no quedó totalmente limpio Pero bueno se hizo lo que se pudo Ahí le estuve dando una pequeña talladita Ya me urgía cambiar lo que eran mis sábanas Como que ya tenía mucho tiempo O sea las lavaba y las volvía a poner Con las guindas Entonces yo dije en esta ocasión Si ya quiero cambiar mis sábanas Y es que yo ponía las guindas chicas Porque sentía que combinaba un poquito más Como que con las cortinas y así Pero en esta ocasión dije Voy a aprovechar y voy a cambiar Lo que son las sábanas A estas grisecitas que me gustan mucho Son como más color neutro Y voy a poner también Lo que es la cortina beige Que anteriormente había tenido También aproveché Y pues cambié lo que es Las sábanas de ángel De los niños Porque ya ni de ángel Últimamente pues ya ángel Casi no ocupa su colchón Su cama Ya ven que les dije Me urge también cambiar el colchón Les digo va a ser una de las próximas compras Porque de verdad Eso también ya es urgente Así que bueno Ya le estuve cambiando ahí Su sábana Estuve acomodando sus peluches También los peluches Ya los estuve echando a la lavadora Creo que nada más me faltó Una muñeca de poderla echar Porque sentí que se iba a fregar Esa la tengo que lavar a mano Pero de ahí en fuera Y a todos los peluches también Ya están limpiecitos Y les digo Estuve poniendo esta cortina beige Que anteriormente había tenido Pero esta la había tenido En lo que es la sala Nunca la había puesto aquí en el cuarto De hecho aquí en el cuarto Yo a la otra Que tenía como lunitas Y solecitos y así Pero bueno Puse esta Está un poco más larga Pero bueno Funciona Funciona muy bien Para lo que es el cuarto Mientras yo estuve arreglando aquí Angelito estuvo jugando allá afuera Con Sara ahí Bueno chicas Ahorita voy a cambiar mi cortina Chicas No sé si ustedes se acuerdan Pero la cortina que quedó Aquí en el área de la cocina Es transparente Y de verdad Esa cortina también me urge Cambiarla Miren porque literalmente Tenemos pues cortina transparente No cubre de nada Nada más por tener cortina Pero bueno Mi vecina nos estuvo Haciendo esta cortina Mi mamá se la mandó hacer Así que ya tenemos cortina Esta es un poquito más gruesa Pero también Es bastante fresquecita Ahorita pues Para los tiempos de calor Y que entre airecito Y así Y pues está bonita Y bueno chicas Como les dije Hay que cambiar esta cortina Porque literalmente Es transparente La verdad es que Tengo mucho tiempo Con esta cortina Nueva ahí Pero por falta de tiempo O porque ahorita Lo voy a hacer Y se me olvida Y así me la llevaba No lo hacía chicas Así que yo dije Bueno ya cambié La cortina del cuarto También tengo que cambiar La de aquí de la cocina Pues está bastante bonita Bueno chicas Ya llegó la hora de la comida Voy a hacerles unos de estos Porque pues ya es algo tardecito Y pues Sara ya tiene hambre Entonces se me fue bien rápido el día Voy a freírle unos de estos Son bien rápidos Y pues es algo seguro Que les gusta mucho a los niños Últimamente he agarrado mucho Esto de estar comiendo esto Bueno no mucho Pero sí chicas Como de tener aquí a la mano En casa por alguna emergencia Agarró estos y nos gustan a todos Miren chicas Así quedó la comida del día de hoy Pues los nuggets que les dije Ya se los partí Los estamos acompañando Con pepino y jícama Y por acá está el mío también Porque pues ya no tenía Ni para hacer arroz Ni sopa No tengo tiempo O sea si hay Pero no hay tiempo Ya es algo tarde Y ya tengo hambre Así que vamos a comer esto El día de hoy Esta es una de las ventajas Que puedo decir Que tengo con mis criaturas De que esto les encanta O sea les gusta mucho Lo que es el pepino La jícama Solo le agrego un poco de limón A veces chilito Y con eso Oigan chicas Ya me di una pequeña arregladita Porque quedamos con que Mi amiga María José Iba a venir el día de hoy A visitarnos Entonces pues la estoy esperando A ver En cualquier ratito llega Algo que les quería platicar chicas Es que el día de ayer Vino mi papá Y me trajo Una bolsota de mangos Chicas Lamentablemente Otra vez vino En un horario En el que no estábamos Porque como les dije Ayer festejamos El cumpleaños de mi hermana Pero miren nada más La sorpresa que me dejó Mi papá Esta bolsota De mangos De hecho Hay mangos ya maduros Mangos verdes Pero miren nada más Tenemos un montón De mangos Como para hacer Mangonadas Hielitos de mango O algo así Y bueno chicas Como les comenté Pues ya llegó María José Ahí estuvimos platicando Un ratito Y los niños Estuvieron jugando Un ratito Sara ya estuvo Pidiendo plátano El último plátano Que me quedaba Y bueno Ella según Se lo iba a comer Al final de cuentas No lo quiso Se lo comió Ángel Pero lo que sí Estuvieron comiendo Todos los niños Fue manguito Así que Pues les dije Tengo una bolsota Totota de manguitos Mientras yo Y mi amiga Pues estábamos Platicando Y echando Un ratito El chismecito Vean que grandotes Están sus bebés Ya que rápido Pasa el tiempo Chicas Que rapidísimo Pasa el tiempo Me sorprendió mucho Ver los grandotes Que ya se pusieron Sus criaturas Bueno chicas Ya se acaba de ir Ahorita María José La verdad es que Pasamos un ratito Agradable Estuvimos platicando No duró mucho tiempo De hecho Pero bueno Ya saben que El ratito Siempre Es agradable Junto a ella La verdad Platicamos Y echamos chismecito Un buen ratito Nos actualizamos De lo que estaba pasando Y les comento Esto chicas Porque Anteriormente He leído Varios comentarios En donde me dicen Que si ya no la veo Y así Y realmente Si chicas Nada más que Pues no Siempre Estoy grabando Y cuando llega A venir A veces si hago Las tomas Pero son muy cortitas Como en este caso Pero realmente Si seguimos En comunicación Aunque no nos veamos Tan constantemente Como yo quisiera O como ella quisiera Por falta de tiempo O por coordinaciones Este Pero realmente Cuando nos llegamos a ver Lo disfrutamos muchísimo Platicamos muy a gusto Y echamos chismecito Y la verdad Es súper agradable Su compañía Y es muy agradable Poder estar con ella Y así Tenemos planes En un Más adelantito De hacer algunas Saliditas Y algunas comidas Y así Pero pues la verdad No sé Ya saben Yo las iré actualizando Y bueno Por el momento Ahorita A Sarai Ya le di de cenar Ya la fui a acostar Esperemos que ya se duerma Nada más que le hace falta A su hermano Y Angelito Ahorita anda cenando Vean De hecho Les di un poco De cereal Tanto a Ángel Como a Sarai En esta ocasión Pues no No los voy a meter A bañar Porque pues Todavía lo veo Algo enfermito Ya nada más Estoy esperando Que termine de cenar Para darle su medicamento Bueno chicas Ya ha pasado un ratito De hecho Los niños Ya se fueron A acostar Yo ahorita Me acabo De terminar Mi cafecito Bueno me lo estoy Terminando Más bien De tomar Este Porque ya también Ya me voy a ir a acostar Pero no sin Antes Despedir Este videito Este Les recuerdo Que ya tenemos Canal de Whatsapp Por si me quieren Ir a seguir Por allá Les voy a estar Dejando El link Aquí ya Abajito En la descripción Por si me quieren Ir a seguir Por allá Y pues Les mantendré Un poquito Más saltante En el chismecito Y bueno chicas Ahora si No olviden Dejarme su like Y suscribirse Y nos vemos En un próximo video No olvides Que te quiero Mucho 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 Bye Bye